De otro lado está también la ministra Lenia Patres, quien ya la hemos visto muy activa para explicarle a la ciudadanía en qué consiste la reforma al Poder Judicial. Este fin de semana estuvo en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, para decir que el Poder Judicial de la Federación, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no están defendiendo los derechos de las personas por estar priorizando los poderes fácticos del país. Durante la Asamblea Informativa de la Reforma, la ministra criticó que los juzgadores no respondan a los intereses públicos y sociales de la población debido a la falta de criterio a los derechos cotidianos en torno a la salud, educación y vivienda. Exhibió que la mayoría de las demandas pertenecen a temas fiscales impulsadas por importantes empresas del país a fin de recibir a un grupito de mexicanos, dijo ella, concentrado en una sola élite. Agregó que las demandas son para eximir este pago de impuestos. Ante la Asamblea Informativa sobre las iniciativas de reforma, la ministra Lenia Batres también destacó la importancia de crear un Poder Judicial más cercano a la gente ante los constantes actos de corrupción en las cortes y juzgados del país. Afirmó que se debe de avanzar en temas de democracia al comprometerse con la justicia a favor de la ciudadanía. Vamos a escuchar los comentarios de la ministra Lenia Batres. Yo les decía, les decía mucha independencia, pero en realidad la independencia que se tiene actualmente nada más es de la ciudadanía. Los jueces son independientes, no del crimen organizado, no de los grupos delictivos, no de los grupos de interés económicos, sino nada más de la ciudadanía. Y decimos, pues tiene que corregirse y una forma de corregirse, pues puede ser justamente esta reforma. La reforma va a democratizar al Poder Judicial, va a obligar a los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras a rendir cuentas. Eso es muy importante, que sepamos quiénes y qué hicieron. Y además, si quieren ir a conquistar el voto, pues tienen que explicar qué van a hacer. Y si quieren seguir en ese cargo, pues explicar qué hicieron. Rendición de cuentas, escrutinio popular es fundamental. También se pretende dividir, como ya se explicó, pues un consejo de la Judicatura Federal, que actualmente debería estar totalmente separado de los propios jueces. Y son los mismos, los jueces juzgan a otros jueces, los jueces administran todos los recursos que son altísimos del propio Poder Judicial Federal. Porque se dice que no es cierto, que la justicia es imparcial, que se atiende a todos, pero no es verdad. Sí hay preferentismos hacia grupos determinados y hacia temas determinados que solamente afectan a la élite mexicana. Nosotros, en un rápido rastreo, vimos que de cerca de 258 mil tesis, que esa es la forma en la que se conjunta finalmente el trabajo de las sentencias, en las tesis, tesis jurisprudenciales que ha habido en nuestro país, de esa enorme cantidad, se referían al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y solamente 13 al derecho al agua. En cambio, cerca de dos mil ochocientas, perdón, no es cierto, de doce mil ochocientas, se referían a temas fiscales, sobre todo de esos para eximir del pago de impuestos. ¿Quién creen ustedes que mete esas demandas? ¿Aquí alguien ha metido demandas para no pagar impuestos? No, ¿verdad? No son las demandas que metemos en general cuando alguien acude a un juez, es por un problema grande, mayor, no para no pagar impuestos en general. ¿Quiénes no quieren pagar impuestos en nuestro país? Hay unos que no quieren pagar impuestos, no todos los ricos, pero sí hay unos que se resisten a pagar impuestos, y la primera forma en que lo combaten es ir a meter demandas. El grueso de los criterios de las tesis de la Corte tienen que ver con temas fiscales, por eso. Y otros puntos también tienen que ver con libre mercado, tienen que ver también con derechos de autor, tienen que ver con temas que se refieren fundamentalmente a los temas corporativos, a los temas de interés económico, no a los temas sociales. No nos ha servido la Suprema Corte y el Poder Judicial para defender los derechos cotidianos de las personas. De repente ayuda y ha tenido la sensibilidad de tener criterios respecto de algunos temas sobre las pensiones o algunos temas sobre la familia, pero son chiquitos, son minúsculos, frente a los grandes problemas cotidianos de la gente. No ha ayudado a que se ejerzan en nuestro país los derechos sociales, educación, salud, vivienda, trabajo. No ha ayudado a que se ejerzan como derechos universales el derecho también a la seguridad social. Y seguimos con la actividad de los ministros porque la ministra Loretta Ortiz Alf arremetió contra Morena por apresurar la aplicación de la reforma al Poder Judicial. Durante su participación en una conferencia sobre la inteligencia artificial en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la ministra reclamó la falta de conciencia del partido Guinda al querer modificar la forma de elegir a los juzgadores. Aseguró que ella misma ha dicho a los militantes de Morena que los jueces o magistrados no se hacen como si fueran una maceta o no se cambian de un día para otro. Resaltó que se debe dar prioridad a la enseñanza, la preparación y los méritos. Indicó que también que de llevar a cabo un cambio súbito de más de 1.700 jueces y magistrados, además de los ministros de la Corte, sería un retroceso de 30 años de capacitación y minimizaría los requisitos para un cargo de esa naturaleza. Subrayó que el Consejo de la Judicatura Federal tiene tareas complejas para que el sistema judicial funcione y hoy no se sabe cómo va a quedar una vez aprobadas las modificaciones constitucionales. Vamos a escucharla. Más que no vamos, no se vislumbra que vamos a tener más presupuesto, ya no se van a nombrar más jueces, no se van a… o sea, el Consejo hace las funciones de ver que todo el poder judicial son las comisiones, hay la de administración, la de carrera, la de vigilancia, la de disciplina. Y los encargados del Consejo de la Judicatura Federal lo que hacen es ver que se tengan todos… todos… pues sí, lo necesario para poder desarrollar esta función jurisdiccional. Sin embargo, no sabemos cómo va a funcionar la… cómo va a operar la reforma. Como está planteada, pues van a cambiar a todos los ministros o más bien les van a pedir su renuncia, igual que a los consejeros. O sea, es una situación que va a ser sumamente compleja, por lo menos yo lo veo compleja, de que se haga… pero eso está planteado, de un solo inicio. Ya qué decir de lo que son jueces, magistrados, imagínense, federales y luego también la reforma abarca a los locales. Es una situación que ayer se planteó y que, bueno, esperemos que hayamos logrado, por lo menos con jueces, magistrados, a nivel federal y local, es inviable. O sea, que tiene que ser paulatino. No se tiene conciencia de todo el… no hablando de esto, de las cargas de trabajo. O sea, son enormes cargas de trabajo las que tienen jueces y magistrados. Y como en alguna ocasión, yo les dije a los mismos de Morena, o sea, los jueces o magistrados no se hacen… o sea, perdón por la expresión, como si fuera una maceta. O sea, no se cambian de un día para otro. Hay todo una… vocaciones de vida, preparación, enseñanza, méritos, etc. Eso fue lo que dije ayer, o sea, se tienen que tomar en cuenta estos méritos, toda esta capacitación, sino de qué serviría la profesionalización. de tantos años, de tantas personas. Llevamos 30 años en la profesionalización. 30. Ya, es tirarlo a la bordo. Estas son las dos posturas que vemos por parte de las ministras que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por un lado, Lenia Batres intentando impulsar esta reforma, diciendo por qué es necesaria. Por el otro lado, vemos a la ministra Ortiz también tratando de hablar de esta reforma, pero diciendo hay que respetar a esta carrera que se ha hecho por parte de las personas que han ingresado. Hay que respetar todo el trabajo que hay detrás para que llegue uno a obtener este cargo. Así es como cada una está tratando de decir, se necesita la reforma, pero con ciertos conceptos que hay que tratar de explicarlos y que quieren detener esta parte del voto popular, pero pues ya se dijo también que va a ser de una manera escalonada. ¡Gracias! 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 Gracias!